Viaje de Gracia, un programa de Sergio Contemori. Hace dos años, el 6 de agosto en horas de la mañana, tipo 9 menos cuarto más o menos, se producía un hecho que marcaría un antes y un después en la vida de muchas personas en particular, de quienes vivían o tenían vínculo con las personas que vivían en Salta 2141, y un hecho que marcó para siempre la vida de esta ciudad, no solamente porque hay tantos edificios que no tienen suministro de edad a partir de la tragedia de la calle Salta, sino también porque esto nos llevó a pensar en la seguridad de los lugares que habitamos desde otro punto de vista, con otro tipo de atención y tal vez a estar en alerta como no estábamos antes. Nosotros en Estudios tenemos el gusto de recibir a quien vivía en ese edificio, junto con algunos familiares, él vivía con su esposa, con sus hijos, se llama Néstor Ferlatti, papá de Enzo, papá de Enzo, ¿no? Cuñado de un amigo mío, como es Marcelo Otega, querido, está aquí Néstor Ferlatti, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación y gracias por el recordatorio. Bueno. ¿En qué piso vivías? Nosotros vivíamos en el cuarto piso E. Para ubicarlo geográficamente, nuestro balcón daba al patio de la Gallega, que a la postre fue el lugar por donde pudimos salir. Pegado a mí, en el cuarto D vivía mi suegro con mi suegra, los papás de Andrea, mi esposa. Bueno, por supuesto, y nuestros vecinos, que, bueno, una de ellas es Lidia, doña Lidia, que perdió la vida ahí, y Giselle, que es una chica de mi pueblo, que afortunadamente, a pesar de que se derrumbó su torre, fue la única sobreviviente de la torre. Néstor, tu suegra sobrevivió porque justo salió del edificio para llevar a sus nietas, no sé, algo así. Sí, mi suegra cuidaba a las nietas, justamente a las hijas de Marcelo, tu amigo, y generalmente mi suegro la acompañaba. En esos días no, porque como venía la gente de hacer el arreglo del gas, prefirió quedarse. Y, bueno, lamentablemente, en la explosión, él perdió su vida. Bueno, y vos estabas también en el lugar. Nosotros estábamos con mi esposa y con mi hijo más chico. Yo tengo dos hijos, uno de 21 años, que era conviviente parcial, porque de mi primer matrimonio, y Encito, que es el chico que, bueno, que se salvó y que casi todo el mundo recuerda la condición que yo conté en ese momento, que él estaba enterrado entre los escombros y lo pudimos rescatar con su mamá. Una vida normal, una vida de profesional, gracias a Dios una buena vida, una vida de familia, que, bueno, en parte se nos truncó en muchas cosas, no en la unión familiar, pero sí en un montón de cosas que eran nuestras y que desaparecieron ante semejante tragedia o semejante explosión. Claro. ¿Y cómo piensa uno también, teniendo la posibilidad de mirar para atrás, en cuántas pequeñas cosas hubiesen cambiado o se dieron para que vos justo estés en ese momento, lo que vos contabas de que justo ese día no salió porque como iban a venir, cosas que de repente dijiste, no, hoy no lo voy a hacer, o lo voy a hacer hoy, y justo eso te sacó del edificio. Sí, bueno, muchas de esas cosas que vos decís son historias que le pasaron a mucha gente, que de hecho se ha salvado, y muchos chicos que quedaron ahí, hay muchas cosas de esas. Alguien que tenía que bajar a buscar el auto y se demoró porque se olvidó el celular, otro que tenía que hacer un trámite y se fueron todas las familias a hacer el trámite, hay muchas historias de esas que, por supuesto, la gente quizás no conoce, la gente en general, pero bueno, mi situación particular fue que yo iniciaba mi consultorio a las diez y media de la mañana ese día y a las nueve y cuarto mi mujer me llama y me dice, por favor vení, levantate y fíjate que hay mucho olor a gas, a pesar de que habían venido a cerrar la válvula de casa, ¿no? Bueno, yo me levanté en ropa interior, llamé por teléfono al casista, que teníamos el teléfono y no me atendió, en ese momento realmente había mucho gas, claro, era el gas que pasaba por debajo de la puerta y se metía en la casa. Claro, claro, es mentira. Yo abrí la puerta del palier y vi que había una nube grisácea que llenaba todo el palier y bueno, cerré la puerta y caminé tres pasos por el pasillito de mi mamá, que iba a mi living y ahí se produjo la explosión. A todo esto, mi mujer había estado charlando con su papá todo el rato anterior, personalmente y por teléfono, y en la última llamada que se comunican, él le dice, Silvia, abrí todo porque esto puede explotar, Silvia, abrí todo porque esto puede explotar. Y bueno, yo creo que gran parte, gracias a eso, nosotros nos salvamos porque mi mujer abrió todos los ventanales del balcón y gran parte, digamos, de la fuerza expulsiva salió por ahí. Claro. Es una impresión que creo que nosotros tenemos y que es valedera porque hasta físicamente se puede entender. Claro, sí, 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 tal cual. Lo que por ahí físicamente no podemos entender es, gracias a Dios, ¿no? Que Enzo estaba durmiendo, su camita estaba pegada a la pared que se derrumbó, con la torre que se derrumbó y él cayó para adentro, para adentro de su dormitorio. Pequeños detalles que cambian. Sí, sí. Un milagro es sencillo. Claro, justamente, yo iba a decir, desde afuera decir, mirá qué cosa, y nosotros pensamos que hubo una mano que lo tomó y que lo puso en ese lugar. Porque vos imaginate además que él estaba enterrado entre los escombros y Enzo tuvo una fractura de la órbita del ojo y una fractura en tallo verde típica de los chicos que se golpean en la clavícula. Y nada más. Del mundo de vista físico. Del mundo de vista psicológico, bueno. Sí, sí, claro. Después se trabajó y, bueno, él está, gracias a Dios, hoy está bien. Pero hubo un milagro para que nosotros, los que quedamos vivos, creo que quedamos vivos por milagro. Porque otra explicación no hay si todo el mundo vio las fotos y las imágenes de lo que eran los departamentos. Néstor, vos estabas en ropa interior, se produce, o sea, saliste al palera, a ver, viste esa nube, cerraste, caminaste el pasillito y se produce la explosión. Desde ese momento hasta después, hasta que pudiste sacar a tu familia a la calle. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿A qué atinaste? Yo atiné, no, o sea, a mí me pasa lo siguiente. Yo tengo una idea de que seguramente yo volé, volé porque tenía un golpe muy fuerte en toda la zona derecha de mi cuerpo. Claro, mucha gente te vio con la cabeza vendera, ¿no? En esas notas. Tenía el cuero cabelludo, un corte de más o menos unos 12 centímetros, tenía la oreja que estaba toda desformada por cortes, seguramente yo golpeé muy fuerte toda la zona de mi cabeza. Claro, en la parte derecha de la cabeza y el cuerpo. Y la cadera. Mi mujer, bueno, yo quedé inconsciente. Mi mujer me dice, cuando después recordamos eso, a la tarde que estábamos internados, que yo, ella dice, enzo, enzo, y bueno, ella dice que vio como una lucecita que había en lo que podía haber sido el dormitorio, que era todo escombros. Y bueno, fuimos hacia ese lugar y exactamente estaba, se le veía solamente un corte de rostro al nene. El resto era todo escombros. Así que bueno, me cuenta que saqué los ladrillos y lo levanté y se lo di. Cuando, y en ese momento yo me despierto, porque yo cuando me despierto, vuelvo a la conciencia. Claro, tenés conciencia. Los veo a ellos, la veo a ella con el nene en los brazos. Y en ese momento, entonces, me asomo y había gente común en el patio del supermercado. No había, no estaban los rescatistas, no estaban los bomberos. De hecho, los bomberos estaban apagando el incendio de calle Salta. claro. Entonces la gente, era muy reciente también. Eso era, sí, habrá pasado 15 minutos. 15 minutos. La gente nos grita que vayamos hacia el otro lado porque estaban los bomberos. Y en realidad la gente no sabía que el espacio que había, el espacio que se veía era el hueco del derrumbe, no era la calle Salta. Claro. Entonces, cuando yo me asomo, aparecen bocanadas de humo y de fuego. Vuelvo, o sea, como pude, busqué en el ropero, estaba todo roto, una campera, me la puse y un par de zapatillas. Y mi mujer ya se desvanecía con él en los brazos porque estaba muy aturdida. Claro. ya tuvo, o sea, digamos, no se, no se, no llegó al estado de inconsciencia, pero ya tuvo problemas importantes de oído que de hecho hoy todavía los tiene. Y dejamos el nene paradito y yo volví otra vez hacia ese lugar y seguía abriendo fuego. Entonces, nos asomamos por el balcón y ahí la gente lo ve al nene. Y entonces empiezan a, digamos, como a desesperarse porque ven un nene. claro. A todo esto, bueno, justo hay una escalera que trae la gente que habla de visión que da desde el techo de la cochera a mi, justo llega a mi, a mi balcón. Y entonces lo bajan a Enzo. Primero. Esa gente que estaba, gente común, gente común. Ellos se llaman Juan Pablo, se llaman Luis, se llaman Rubén, se llaman gente común. Muchachos que trabajaban en cablevisión, muchachos que estaban de albañiles en una obra al lado, el portero de calle Valcarce, gente común. No, ahí no había rescatistas. Y bueno, después la bajan a Andrea y después me bajan a mí que yo estaba, bueno, obviamente todo desagretado por el corte que tenían en el cuero cabelludo. Y bueno, claro, Enzo desaparece. Lógico, porque después nos enteramos que lo cargan en un móvil de la policía, una chica que, Juan Pablo, uno de los encargados de la gallega, junto a una chica que se llama Guay. Una chica que se llama Guay, Gui, Gui, que es una chica que es de Rosario y que vive en Mar del Platy, que justo pasaba por ahí. Justo estaba ahí. Que a la postre es la novia, me entero de Kitu Díaz, el jugador de fútbol. Bueno, ella para nosotros es como un ángel porque fue la que lo tomó y lo llevó a Enzo al sanatorio. Y cuando Enzo llega al sanatorio, claro, en la televisión, con toda la información, decía Enzo Ferlatti, el niño que llegó al sanatorio de niños y los padres están desaparecidos. Claro. Imagínate, nuestra familia, nuestros amigos. Bueno, a todo esto, mientras a Enzo lo llevan, Andrea sale a buscarlo y no lo encuentra por ningún lado. Imagínate la desesperación de no encontrarle a tu hijo. Que tampoco se ve muy bien como estaba, o sea, lo vimos entero. Claro, sí, sí. Y aparte, uno no en pleno uso de todas sus capacidades también, o tu mujer medio aturdida. O también estabas aturdido. Claro. Bueno, y en ese momento le dicen a Andrea que ella me ve a mí, le digo, andá a buscarlo ahí que yo estoy bien y ella se va caminando por Calle Oroño descalza. Descalza porque no se vea calzado y, bueno, llega hasta un lugar donde hay una amiga que le presta un par de calzados y se va al sanatorio donde está Enzo. Y a todo esto ya estaba mi hijo más grande, estaba mi familia, muchas mamás del colegio de la Dante Ligier donde Enzo va al colegio y, bueno, ya se hizo toda una movida para que nos quedemos tranquilos. Me llevaron a mí y, digamos, me suturaron y la operaron a Andrea. Bueno. Me acuerdo de esto, ¿no? Por la amistad con Marcelo Otega esa noche yo fui al velorio de tu suegro y la saludo a tu suegra y supe que, a ver, tu suegra salió a cuidar a sus nietas, salió con lo puesto y perdió todo, perdió todo. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Qué te pasó a vos? ¿Y cómo fue? Recomenzar. Bien. Mirá, yo te doy un ejemplo claro para interpretar el perdió todo. Cuando uno dice perdió todo, uno dice, bueno, perdió todo, a ver, vos perdiste, perdió todo, a lo mejor perdiste tu casa pero porque te la jugaste en el casino o la embargaste porque, no sé, tuviste un mal negocio. Nosotros perdimos todo porque no quedó nada, explotó, se desarmó, se desintegró todo. Te doy un ejemplo claro, nosotros cuando salimos de la internación nos quedamos con Enzo dos días más y después nos fuimos a vivir a un departamento de mi sobrina. Llegamos al departamento, bueno, bajamos las cosas, algo que nos habían traído, mi mujer se fue a bañar, por una cuestión lógica, estaba internado, cuando se dio de bañarse no tenía que ponerse. Claro. Esa fue la sensación de no tener nada. Así que tuvo que esperar que la hermana le traiga una ropa y bueno, después de ahí empezaron a traernos un montón de ropa, un montón de cosas. Por eso siempre hablamos de la colaboración y de la solidaridad de la ciudad de Rosario, de la gente de Rosario, bueno, de nuestras familias, por supuesto, pero de gente desconocida. Yo te doy un ejemplo, yo un día estaba en sitio todavía internado y llega una señora con una bolsita con juguetes y un nenito se lo había querido traer porque decía que en eso no iba a tener ningún juguete. Claro, claro. Entonces, como iba a llegar a la casa de él ni iba a tener juguete de cuatro años. Sí. Así que bueno. Y otro compañero de la escuela le decía a la mamá que le lleve el televisor del dormitorio de ella porque eso no iba a tener televisión para ver los dibujitos. Te cuento estas cosas porque a lo mejor llegan al corazón y tienen que ver con la solidaridad y fíjate, imagínate, con el pensamiento de un nene, de una nena de cuatro años de regalar lo suyo para un nene que no tiene nada a lo que pasó con la gente más grande. Así que son ejemplos de vida de lo que colaboró esta ciudad y de lo cobijado que nos sentimos los sobrevivientes porque nosotros no somos personas vivas, somos sobrevivientes porque en semejante explosión, en semejante tragedia podríamos tranquilamente estar muertos. De hecho, te repito, solo un milagro nos permite a mí, a mi mujer y a mi hijo estar vivos. Solo un milagro que es lo que nosotros pensamos y yo estoy convencido por un montón de señales que han venido después que sería muy largo para no me explicar las señales porque bueno, como nosotros somos creyentes creemos que son señales que vinieron de otro lado. ¿Y estás enojado hoy? No. Digo, ¿a quién responsabilizás del hecho? Ah, no sé si llamar estar enojado, yo creo, o sea, tenemos conocimiento de que hubo una cadena de negligencias, creo que en todos los imputados negligencia en cada uno de ellos hay, yo considero como gran culpable a Carlos García que fue la persona que hizo el trabajo y lo hizo mal, considero como lamentable la desidia del litoral gas, la desidia en hacer controles, la desidia en no tener llaves exclusas para cerrar el gas cuando hay algún tipo de fuga. Eso fue increíble. La falta de control sobre la gente que trabaja como por ejemplo los gasistas, también, ¿por qué no? la falta de control de la municipalidad, la municipalidad, si ustedes miran las boletas de gas, se lleva un muy lindo porcentaje que es pequeño pero en tantos miles y miles de departamentos y de casas se lleva un buen número la municipalidad y tiene, ¿para qué? Para ejercer el contralor de esa empresa porque lo tiene que ejercer Nargaz, sí, lo tiene que ejercer el Ministerio de Buenos Aires, no me acuerdo bien con el de De Vido, pero lo tiene que ejercer la municipalidad porque esto pasó en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario, la intendente estuvo con nosotros, nos recibió, pero punto, no hubo ayuda económica importante, no hubo contención de parte de la municipalidad, la provincia nos contuvo con gente de la, con psicólogos, asistentes sociales, pero me parece que, no sé si enojo, pero sí una sensación de que los rosarinos estamos a la buena de Dios si esperamos que las entidades que tienen que intervenir en nuestros cuidados y nosotros pagamos todos los impuestos como vos, como él, todos los días pagamos los impuestos para que no den un buen servicio. Queda un poco en evidencia también toda esta situación por lo que fue pasando después, digamos, edificios que hoy todavía no tienen gas y si vos realmente te pones en frío a pensarlo, decís, bueno, pero si hoy no tenemos gas, podríamos haber sido tranquilamente nosotros. Perfecto, eso es lo que yo dije desde el primer día que me empezaron a entrevistar. El siniestro fue en Salta 2141. Es una dirección, podría haber sido Montevideo 976, podría haber sido Ituzango 208, podría haber sido tu casa. Podría haber sido antes, podría haber sido después. totalmente. Y, bueno, cuando vos hablaste quería decir algo a propósito de lo que vos dijiste, pero bueno, se me fue. Sí, digo, bueno, nosotros te agradecemos, yo soy de los que piensan que el mejor testimonio de este hecho es el que surge de los sobrevivientes, como es tu caso, Néstor, y creo que el tema no se va a agotar nunca porque más allá del aniversario, es una situación, una tragedia que cambia la vida de las personas y de una ciudad. Debería cambiar la vida de una ciudad. En lo personal entiendo que también los argentinos funcionamos mucho a efemérides y también eso, bueno, tiene su desventaja, ¿no? Está bien recordar en este día, pero está bien recordar siempre y tal como vos decís, ¿no? Esta cadena de negligencias que a veces son íntimas y a veces son públicas, privadas u oficiales, deje de ser en otros aspectos de la sociedad, ¿no? Esta vez fue el gas en CEL 2141, a veces hay negligencia en otros rubros, en otros lugares. Que nosotros mismos como ciudadanos sigamos siendo solidarios más allá de la tragedia y responsables también para reclamar, ¿está? Porque salta en 2141 hasta donde sé había hecho reclamos de su situación de gas. Sí, por eso allí estaba el gasista autorizado a hacer el trabajo, justamente. No fue, no es que la administración dijo, bueno, a ver, venga un gasista y arregle esto. No, hubo pedidos, hubo notificaciones, pero bueno, el trabajo se hizo mal, no somos culpables los que vivíamos ahí de que el señor Este ha hecho mal el trabajo. Yo quiero hacer finalmente una reflexión para el ciudadano rosarino, porque yo he escuchado, estando, estoy mucho en la calle por mi trabajo, he estado escuchando que, por supuesto, como dijiste, hay muchísimos edificios en los cuales le han cortado el gas por fuga. Y hay mucha gente que no denuncia que tiene fuga de gas por miedo a que le corten el servicio de gas. Y eso es una, directamente una locura. Porque yo te puedo asegurar que después de lo que pasó no me interesaría bañarme seis meses con agua fría y tomar sopa con un calentadorcito y no tener gas haber pasado lo que pasé por una negligencia o por no haber denunciado una fuga de gas. Entonces, a la ciudadanía les pido, les recomiendo que cuando hay una fuga de gas avisen, se corte el gas porque estamos viviendo en un polvorín. Los caños son muy, muy antiguos, los caños están en mal estado, no hay exclusas para cerrar si hay una fuga de gas importante y cualquier momento se puede dar un salto a 21-41 de nuevo. Así que mucho cuidado, una recomendación de alguien que le pasó algo relacionado con el gas. Yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado porque, como dijiste vos, es interesante dar testimonio. El testimonio tiene que ver con que esto se recuerde, con pedir justicia, con que la justicia se ponga los pantalones de una vez por todas y falle lo que tenga que fallar. Yo no pido que, no pido excesivamente que vayan presos, que los maten, no, no, yo creo en la justicia y espero que la justicia realmente de una vez por todas en Santa Fe se ponga los pantalones y se hagan cargo de una situación en la cual sin duda hay culpables y sin duda deben ser castigados. Se llama Néstor Ferlatti, sobreviviente de Salda 2141, esta charla a dos años de aquella tragedia.